¡Viva Venezuela y viva Cuba y Latinoamérica! ¡Coal Latin Band! ¡Y Centroamérica! ¡Y Centroamérica dice Rosa aquí! ¡Y el Caribe! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! A ver, a ver, todos con nosotros vamos a practicar este coro que dice. ¡Un, dos, tres! ¡Va! 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 Voy a afirmar, se están registrando aquí para incorporarse a la lucha de los venezolanos. ¡Tas, pon, chao! ¡Un, dos, tres! ¡Tas, pon, chao! ¡Va! 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 Ok, entonces, Cocoa Latin Band venezolano de pura cepa, estamos aquí para darle el final con alegría al estilo venezolano. Los venezolanos somos gente alegre, gente cariñosa. ¡Va! 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 ¡ ¡Está cortado, Chávez! ¡Está cortado! ¡Por Venezuela! ¡La venta! ¡Por Venezuela! ¡Mamá arriba! ¡Aportarán Chávez! ¡La música conmigriba! ¡Lantala y la llave! ¡Lantala! ¡Mueno! ¡Está cortado, Chávez! ¡Está cortado! ¡Está cortado, Chávez! ¡Está cortado! ¡Está cortado, Chávez! ¡Está cortado! Llanja más túndale mentira ¡Qué me sales y la 좋아하는 para nada! ¡No sí! ¡Lantala y la llave salve! ¡Arofamos ya ha taqueado! ¡Ven a veces se arruinado y ha sacado un realero ¡Pasar a su malán el grantero! ¡Quiero seguir operateando! ¡Y al ajester engañando! ¡Pero hija en caballeros! PlayStation, son buenos! ¡Mamá arriba ! ¡Mutainá la gente buena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El señor surgió con el caminariat El señor y uno que falta Él sigue gobernando Hasta los noodos se encarguino El diablo se ha petido Y a losleos he deb reminding El señor y otro le pago El señor se moviendo Y a la gente engañando Pero no sabe cabanero ¡Tfficientle un ejemplo! Y nos vives en el mar, y ven a donde se muera Vamos a contarle tres, y creemos por Venezuela Va por chávez, va por chávez 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 ¡Eso! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Por los pobres de la tierra Quiero yo piso empezar Por los pobres de la tierra Quiero yo piso empezar Y la ruta de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 que busca en el monte Amparo. Guantanamera, 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 cultivo de rosa blanca, en julio como hay dinero, para el amigo sincero, que me da su mano blanca, azúcar. Guantanamera, 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 muchas gracias, el hombre no se quiere deja puñar, a esa maravilla, Cuba, Venezuela, de la cultura y colombia Tierra de tabaco y miel 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 Tierra de tabaco y miel